¡Ojo, cuidado, loco! Vigila no toques con la cabeza encima y no me toques el culo tampoco, ¿eh? Que, claro, al final me ha metido en el cuarto oscuro me ha metido ¡Handru! ¿Qué pasa, loco? Bueno, ya estamos en marcha y este puente ha sido la única sombra que vamos a ver durante todo el día de hoy. Hoy etapa dura, hoy etapa jarta, hoy etapa loco, loca, ¿eh? Porque subimos a Fonsebadón así que quiere decir que tenemos unos mil metrillos de desnivel, Fonsebadón, Cruz de Hierro, de ahí bajaremos hasta Poncerrada y de ahí iremos llaneando y subiendo un poquito hasta Villafranca. ¡Vamos, Pallajandru! ¡Venga! ¡Ah! Y muy importante, mañana, domingo, 7 de la tarde, os esperamos a todos en la Catedral de Santiago que, ojo sorpresa, vamos a llegar corriendo. ¡El loco dice que quiere correr! ¡Quiere correr! ¡Venga, Kipcho, vamos para allá! Familia, aquí estamos a 40 grados a la sombra, pero es que sombra no hay, entonces, señores del camino, Alec Roca tiene una reclamación, quiere poner una hoja de reclamaciones. Señores, devuélvanos la pasta Porque aquí por la inscripción Habíamos pagado por una sombrita en una hamaca Una cervecita Y buena comida A ver, la buena comida la hemos tenido y no la hemos pagado tampoco Así que eso no lo reclames que a ver si nos lo van a echar en cara Así que no hay nada de eso, ni sombra ni nada O sea que, ¿dónde está nuestro dinero? ¡Biches! Bueno, lo de biches lo he añadido yo ¡Aproveche! ¡Venga, hasta luego! Anda lleno aquí, todo el mundo está poniendo las botas Y nosotros aquí Con una calufa que se caga la perra, tú Mira, yo solo os digo una cosa Sé que con el San Juan como mecánico Tenéis muy poca confianza Y como piloto fino Menos todavía Pero espérate, espérate A ver, Alex Como piloto, ¿qué tal? Mal Mal Pero espera Y como mecánico ¡Ah! Porque lo que tenemos que decir es que Hoy y también los otros días Un poco más Y lo rompemos todo Mira, chaval Y aquí se nos ha clavado la cadena Tienes mucha fuerza, Alex Tienes que tomar menos jalopa A ver Adelante Fíjela, ahí que tengo los dedos dentro Ahí va Eso Ahí estamos Listo A ver si Por aquí No Suerte que soy mecánico, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Vamos! Una vez le tenemos más pillado el truquillo Se nos saca la cadena A veces al subir Como haya un poco de ajetreo Un poco de Un poco de trote O algunos saltitos No acaba de pillar bien A ver Uno Dos Tres Y cuarto plato Que es el que sirve para Pillar esta cadena con esta Pues a veces pillamos algunos ajetreos Chulos Vamos a ver si ya está bien Vamos a agarrar agüita ¿Cómo vas de sed? Bien ¿Vas bebiendo? Vale Venga, ahora nos viene De las cuatro etapas Que tenía la etapa de hoy Ya hemos hecho el llaneo Y ahora nos viene Ahora nos viene la caña Hace mucho calor Con los polvos y tal Te están entrando Normal Pues hagamos una cosa Para que no te haga bola Agua clara ¿Vale? Agua limpia Y Importantísimo De entrada te tomas Ya Dos Ahora mismo Una por aquí ¿Vale? Y otra por aquí ¿Vale? Dos del tirón Y cada media hora Clac Pastillita para dentro Media hora Clac Pastillita para dentro Media hora Clac Pastillita Sobre todo Si se me pasa a mí Pam Me das ¿Vale? Y si luego En bajada Cuando vayamos Para Ponferrada Al acabar la subida Ves que el estómago Gaviental Otra vez polvos ¿Vale? Venga pues yo Me voy a cargar un poco De polvitos por aquí Venga Polvitos Y ahora La subida Calma Vamos a hacer otra vez El truquito Del Sonto 7 Y Por Por bluetooth Le vamos a meter El El altavoz La cosa es que Cuando me lo pongo En la espalda Le doy unos viajes A Alex en la cabeza Con lo cual Lo que vamos a hacer es Lo ponemos justo aquí En el botellín Pero Como se mueve un poco Porque es un Pelín más pequeño Le metemos Un poco de cinta Y pa' dentro Estoy cayendo pa' arriba Mami dame la bendición Aunque no consiga nada Tuve mucha ambición La calle está mala Necesita medicación Yo no le temía nada Ahora le temo a perderlo a todo Me estoy cayendo pa' arriba Vamos Venga peregrino Vamos pa' allá Ay, ay, ay Uff Suerte que suena la iba Y nos va a acabar De empujar Pero nunca Nunca te llego a olvidar Va en camino Sigue perdida En mi laberinto mental Desde el pecho a la garganta Trepa cada mañana Y va pa' buen camino Tobogán Se desliza hasta la tráquea Agarrada a mis costillas Le tiemblan las piernas Uff Y algunos días Me espera despierta Uy, 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 uy Donde dormirá esta noche Le querrí a preguntar Para no apoyar mi cuerpo encima Venga, subiendo a Fonce Badón Tres kilómetros Se han dejado algunos huesos Todavía a por pisar Y un montón de luces encendidas Cuando llegas a la cruz de hierro Todo esto está lleno de historias Te dedico a este camino, Silvia Dream is over Too bad Tiboglio bene Chanfi Y yo cada vez que vengo por aquí Y llego a la cruz No puedo olvidarme de una canción De cuando pasé por aquí por primera vez Dedicándole el camino a mi madre Que hacía poco que había fallecido Y ya sabéis cuál es la canción I diu així Si viatges al vell nord glaçat On el vent bat el cel fronterer Dóna'm records a una noia d'allà Ja fa temps que l'havia estimada Si ets quan hi ha tempestes de neu Quan el riu gela i l'estiu se'n va Mira'm si té un jersei prou calent Que l'abrigui dels crits que fa el vent Mira'm si els seus cabells són tan llargs Si fan rius juganés sobre els pits Mira'm si els seus cabells són tan llargs Si els do com sempre els he recordat Mira'm si encara em guarda un record Jo per ella he pregat tot sovint Tant de nit en la meva foscor Com de dia en la meva claror Si viatges al vell nord glaçat On el vent bat el cel fronterer Dóna'm records a una noia d'allà Ja fa temps que l'havia estimada Va per tu mare Vinga Que allà on anem Sé que ens acompanyes i ara Deus estar flipant De la bèstia a part de l'Àlex I de les coses, les persones I les històries que els n'he trobat pel camí Que luquita, vam pa'llà Vinga que ara viene bajada I com sempre, després d'un subidón Que te dejas los huevos Hasta llegar a Fontsebazón Viene bajada de las guapas Vinga Vamonos Señoras y señores A tomar por culo la mierda de la montaña Vamooos Fontsebazón A tomar por saco Vamooos Mira, 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 Alex De ahí abajo venimos locos Ech Y sin ascensor ¿Qué te parece? Vamooos Un poco más hasta la cruz de hierro Y luego Bajadita que se nos van a ir las pestañas para atrás Tendremos que ir luego que nos hagan Las uñas, las pestañas Y la permanente Mucho pelo no tenemos Pero bueno Si hace falta vamos a Zorquía Y que nos pongan moquetas de la buena Vamooos pa'llà ¡Vamooos! ¿Dónde estamos? Villafranca, chaval ¿Cuántas llevamos, Alex? ¿Y cuántas quedan? ¡Vamos! ¡Dandy! Cuatro, cuatro de cuatro ¿Cuántas quedan? ¡Vamos! No falta de nada, ¿no? Claro, que no falta de nada ¡Anda, que no! ¿Qué ha venido? ¿Con toda la familia o qué? Claro, con los amigos y la familia ¡Vamos para allá! ¡A dar ánimo de lo bueno! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para el mundo, para los felices! ¡Para ti, para mí, para todos, para vosotros! ¡Claro que sí! Y una vez nos hemos metido y hemos salido del río y una vez hemos pedaleado los 100, 110 o 120 kilómetros que hacemos cada día empieza la segunda etapa ¿En qué consiste? Uno, conducimos con la camper hasta el siguiente pueblo que es donde va a empezar la etapa siguiente en este caso, Palas del Rey donde iremos hasta Santiago última etapa mañana toquemos madera que todo vaya bien por el camino yo voy editando las declas para que luego Luquita las ponga en bonito ponga transiciones, musiquillas y dos, y más importante, que aquí nos salva la vida ¿Veis todo este material? al final, ordenadores, móvil, asunto, altavoz, dron, todo lo cargamos aquí durante la etapa, mientras vamos tirando ahí tenemos un enchufe que mientras la furgoneta está funcionando ya sale directamente y aquí, en la camper, tenemos dos baterías que una va para el coche y la otra va para este transformador lo que hace es, de aquí sacamos regleta y cargamos todo lo que tengamos que cargar y dicho esto, ¡a camperizar! y ahora le toca a Luquita que después de todo el día grabando para arriba y para abajo yo le paso las declas y el tío aquí hace magia ¿tendremos magia de la buena hoy o...? que no sea de la mala, ¿eh? camita por aquí, donde duermen Maricarma y Alex y aquí arriba levantamos el techo y a dormir Luquita y el jabalí ¡amagia de la muerte! en elmpleo ¡ay, amagia de la muerte! ¡sabagia de la muerte!